Gracias Iván. Vamos entonces a empezar. Agradezco la oportunidad a Elena y a Mirta de poder saludaros hoy y dar la bienvenida que no lo había hecho. La sede al trabajo que por año número 11 se realiza en el taller de lenguajes. Es un lujo contar con el trabajo de todos los que estáis participando. Elena Catania y Mirta García se van a presentar mutuamente y solo bienvenidos un día más al taller de lenguajes. Sabéis porque lo habéis recibido que la sesión del jueves ha sido suspendida entonces mañana será la última. De todas formas imagino que Elena lo recordará también luego. Y sin más, muchas gracias por estar aquí. Hola, buenas noches. Bueno, vamos a dar comienzo. Voy a presentar a mi compañera. Ella es Elena Catania. Es miembro de la Escuela Lacañana de Psicoanálisis y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis. Miembro de la Junta Directiva del Círculo Lacañano James Joyce. Colaboró en el equipo de la biblioteca del campo freudiano de la sede de Madrid. Formó parte del equipo de redacción de la revista Pliegos y forma parte actualmente del equipo de redacción de Letras. Publicación. Publicación de la sede de Madrid. Bueno, muy bien. Gracias, Mirta. Buenas noches. Buenas tardes en Argentina. Buenas noches en España y Londres. Es un guiño. Bueno. Mi título, ya saben, es La querella de las mujeres. Cristina de Pizán. No se escucha bien. El micro. El micro. Me quito la mascarilla. Mejor. No sé, tengo un tanto miedo ya. Por esto del COVID, ¿no? No, no. No, bueno. Muy bien. Entonces, les voy a presentar esta noche a una invitada especial que es de la Edad Media. Es Cristina de Pizán. ¿Me pones la foto, Iván? Por favor. ¿No? No. Ah, ahí está. Esa que está con la toca blanca, Cristina de Pizán, que está en una de las ilustraciones de su libro, La ciudad de las mujeres. Bueno, nada más que eso quería mostrar ya. Gracias, Iván. Bueno, entonces, Cristina de Pizán, la veneciana Cristina de Pizán, está considerada la primera mujer escritora profesional en la historia. Entonces, tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de hace 600 años. Es la primera periodista escritora profesional. Esto para mí es más importante, tal vez, que la parte también se la considera la precursora del feminismo, que después veremos que no se sabe por qué fue silenciada, pero bueno, no importa. A mí me interesa más la parte de escritora que también la parte de feminista, lógicamente haré más hincapié en esta segunda parte del feminismo que la primera. Pero bueno, entonces, vamos a presentarla a Cristina y vamos a decir que nació en 1300, no, 1364. Era hija de un médico y un filósofo y alquimista y astrólogo muy importante, Tomás Pizano, que vivía en Venecia. Entonces, el rey Carlos V de Valois de Francia, lo invitó a que él, este hombre, perteneciera a la corte del rey y lo nombró, bueno, él aceptó y lo nombró uno de sus brazos derechos del rey al padre, ¿no?, de Cristina. Cristina, entonces el padre, decidió que aceptaban esas condiciones y se fueron a vivir a Francia cuando la niña tenía cuatro años. La madre de Cristina era una mujer de la época. Tenemos que tener en cuenta que en esa época las mujeres solamente tenían lugar en el ámbito familiar y doméstico. Estaban para cuidar a los niños y hacer las labores propias del hogar. Ninguna estudiaba. Ella era laica, no era, es una cosa importante, no era una religiosa. Entonces, el padre, Cristina, tuvo dos, una vida muy agraciada en ese sentido porque tuvo dos apoyos muy importantes. El padre y el marido en su momento, que ambos la ayudaron y la potenciaron para que ella estudiara y además se dedicara a la escritura, que era lo que más le interesaba. El rey Carlos V, cuando ellos se fueron a vivir a Francia, dio la orden de que la niña podía estar en todas partes del palacio y ser educada como una doncella y que pudiera asistir a todas las fiestas que eran propias de su edad y recorría. Y recorría todo el palacio y estaba en contacto con todos. Y fundamentalmente con los libros que tenía, porque Carlos V era un rey muy interesado y muy estudioso. Entonces, donó él mil ejemplares a la biblioteca del Louvre, por ejemplo. Entonces, ella, Cristina, tenía acceso a todos los libros que había en la biblioteca del palacio. De esta manera, tuvo contacto con toda esta literatura y los clásicos. Cristina dominaba el francés, el italiano, que era su lengua materna, y el latín. Cosa insólita en una niña y en una mujer en esa época. Se casó cuando tenía 15 años con un joven. Se casaron por amor, porque en esa época, bueno, ya sabéis que eran más acuerdos que había entre las familias. Pero en este caso fue un matrimonio por amor. Y el marido era el, no sé si era el, bueno, no sé qué cargo tenía en la corte de Carlos V. Murió el rey años después y tuvieron el primer problema económico. Porque, claro, al morir el rey, ya el padre de Cristina no formaba parte de la trupe, digamos, o del grupo de la corte, ¿no? Entonces, ya no recibía los dineros que tenían. A los pocos años de esto, muere el marido de Cristina por una plaga negra. Y ella se queda con 25 años, viuda, con tres niños, con su madre y con una sobrina que tenían a su cargo. Entonces, se queda ahí frente a la familia. Las viudas tenían, en la época de Cristina, tenían dos posibilidades. O volverse a casar, siempre no necesariamente por amor, o ir al convento. En este caso, Cristina estuvo durante un tiempo cuestionándose cómo, qué hacer. Y decidió que ni una cosa ni la otra. Que se iba a dedicar a escribir, que era lo suyo. Y que no se iba a casar, ni iba a ir a vivir al convento. Entonces, empezó a escribir. Y escribía poemas. Escribía muy bien y fue reconocida por la corte, por gente, por mecenas, etc. Entonces, un día le encargaron, y es la primera vez que le encargan, y escribió por eso, que escribiera una elegía a Carlos V. Entonces, escribió este libro, que tuvo un éxito increíble, que lo distribuyó por toda Europa. Y fue la primera vez que trabajó por encargo, y ahí es, digamos, que se hizo profesional, porque le pagaron muchísimo, y a partir de ahí ella ya tenía una libertad económica para poder salvar la situación y seguir adelante y seguir escribiendo. Entonces, qué nerviosa me pongo. Bueno, entonces, esto es lo de Cristina, con el marido y todo esto. Bueno, entonces, hay en la época esta un tema muy importante, que es el tema de la querella de las mujeres. Un movimiento que es un movimiento literario y político que dura tres siglos, desde el siglo XIV hasta la Revolución Francesa, donde hay debates sobre el tema de las mujeres, qué pasaba con las mujeres, si tenían que estudiar o no, etc. En esa época, evidentemente, las mujeres no tenían acceso a los estudios. Y además, cuando escribían, solamente escribían los hombres, las mujeres no. Entonces, Cristina estaba luchando por hacerse un lugar y fue absolutamente reconocida. Entonces, había un romance que se llama el romance de la rosa que circulaba por ahí y hablaba pestes de las mujeres. Entonces, por ejemplo... Un momentito. Entonces, hay una cosa muy importante. Cristina se cuestionaba, ¿no? ¿Por qué hablan tan mal los hombres de las mujeres? Hombres que además son muy letrados, son muy sabios. No entendía muy bien por qué y se hacía preguntas. Preguntas tales como, ¿eran sexualmente voraces, engañosas, inmorales? No sabía. Entonces, en general, la opinión dominante era que sí, que las mujeres eran malísimas, hechiceras y malas, etc. Entonces, en el romance de la rosa, Jean de Men, que es el que opinaba sobre esto, decía, todas ustedes son, fueron, serán putas por acción o por intención. Esto era el romance de las rosas. Entonces, la iglesia que culpaba a Eva de la expulsión del paraíso identificaba a las mujeres con impureza, con tentaciones y pecados. Creía que solo los hombres podían nacer a imagen de Dios y que entonces las mujeres eran incluso, se cuestionaban si eran humanas, ¿no? O debían estar educadas o encerradas, ¿no? Por el bien de la sociedad. Este era el tema de la querella de las mujeres. Entonces, Cristina empezó a escribir en plena controversia y a enfrentarse a estos temas. Como dije, el debate o querella se convirtió en una batalla literaria llevada a cabo por la escritora en la Europa de los siglos XV y XVII. Bueno. Hay una cosa importantísima que es que en 1405, por primera vez, Cristina escribe el libro de la ciudad de las damas. ¿Puedes ponerla? Ahí está. Que os recomiendo porque este es el libro fundamental que escribió ella sobre el tema de las mujeres. Decidió que escribía para poder trabajar y ayudar a las mujeres. Entonces. Ella escribe, Cristina, imagina, por ejemplo, quedarse dormida en la ciudad de las damas. Así empieza el libro. Imagina quedarse dormida y ser visitada por tres virtudes personificadas. La razón, la rectitud y la justicia. Que le dicen que ella ha sido elegida por Dios para aclarar las cosas acerca de las mujeres. La dirigen a construir una ciudad metafórica que albergará a un grupo de heroínas dignas y protegerá a las mujeres contra los ataques. A través de esta alegoría literaria, objetó a los estereotipos despectivos y defendió a las mujeres como buenas y morales. Además, bueno, escribió otras cosas. Entonces. Un momentito. Por ejemplo, ella escribe esta frase. Si las mujeres hubiesen escrito libros, seguramente todo sería diferente. Sigue la frase más o menos diciendo que es porque son las mujeres las que saben. En realidad, las fechorías que dicen los hombres contra las mujeres. Entonces. Bueno, se la considera a Cristina, en este caso, la precursora del feminismo por este libro. En realidad, el libro se trata de una colección de historias de heroínas del pasado una alegoría en la que la razón, la justicia y la rectitud dirigen la construcción de una ciudad para las mujeres que estará prohibida a la entrada de otras mujeres que no sean virtuosas. Entonces. Para lo cual, se vacía primero el foso, en la construcción de esta ciudad imaginaria, se vacía primero el foso donde van a estar los cimientos de la ciudad. La ciudad se vacía y en ese vaciamiento para poder poner los sólidos, los cimientos sólidos, van quitando todos los prejuicios que los hombres tienen con respecto a las mujeres. Y van construyendo la ciudad. Es una alegoría, evidentemente. Entonces, hay una cosa muy importante que es la forma que tiene Cristina de escribir. Que esto es lo más interesante del libro. Que es, ella toma, ¿no? Gracias a, porque decidió hacer de su experiencia algo que la ayudara a escribir. Entonces, por ejemplo, cuando falleció el marido, tuvo muchos problemas en poder recuperar parte de la herencia porque no le dejaban. Quiero decir que como era una mujer, le quitaban. Entonces, tuvo cuatro juicios simultáneos casi, donde ella intentó defenderse y pudo recuperar algo de la herencia que tenía de su marido. Entonces, aprendió como a razonar en los juicios, a razonar para poder llegar a un acuerdo o lo que fuere. Entonces, este sistema lo utiliza para escribir. Entonces, toma los prejuicios o los argumentos de los hombres que hablan mal de las mujeres, los va destrozando, los va cortando, digamos, los va despedazando y va usando la argumentación en contra de los prejuicios desde la experiencia de ella o de otras mujeres. Entonces, verán, cuando lean el libro, que habla de toda la historia de las mujeres. Por eso es un compendio de que se une a otras mujeres y se apoya en ellas para salir adelante y ir destruyendo esos prejuicios que tienen los hombres sobre las mujeres. Por eso se considera que es un libro feminista y de hecho lo es. Y además en aquella época, porque tenemos que tener en cuenta siempre que estamos hablando de 600 años atrás. Entonces, era una valiente absoluta, una mujer que además cuando le encargaban cosas para que escribiera, nunca estaba a favor, quiero decir que no, que ella escribía lo que necesitaba y quería decir y no para quedar bien con el que le encargaba el escrito. Entonces, cuando terminó el libro de la ciudad de las mujeres, tuvo un éxito increíble porque además ella era muy preciosista. Entonces se ocupó mucho de las ilustraciones, de las miniaturas, de cómo se presentaba. Por eso en la foto esa que vimos de ella, es una de las imágenes que hay en ese libro, que es una desgracia que no podemos acceder a tener el libro ese como es el original. Ahí está. Entonces, ahí es. Bueno, no sé por qué digo esto. Ah, que ella se ocupó de mandar este libro al resto del mundo, digamos, europeo, para que más o menos estuvieran al tanto de lo que pasaba en Francia. Este libro, lo que leí fue que se usaba como regalo, más que nada. Así como en la fiesta de fin de año llega la cesta, entonces te regalaban uno de estos libros que eran preciosísimos porque todavía no había imprenta. Entonces, había, y ella también era copista al principio, en los primeros trabajos que hizo antes de que fueran, que le encargaran, etcétera, etcétera, ella era copista. Y me parece que ilustradora, eso es lo que entendí en una de las tantas versiones que leí. Entonces, bueno, pues esto más o menos es en síntesis, la vida de Cristina de Pizán. Entonces, fue aceptada y reconocida como mujer que se enfrentaba a los hombres y a todo, hasta el clero, etcétera, etcétera, y fue tenida en cuenta. Pero no se sabe por qué después, bueno, podemos suponer, pero fue silenciada. Pero fue silenciada durante años y años y años. Recién en los años, ahora estamos hablando de 1980 o 70 o por ahí, fue reconocida o rescatada de alguna manera. Simone de Beauvoir en el segundo sexo la nombra, pero otras, otras feministas no la nombran, no la conocen incluso. Es más conocida en el mundo de la literatura, de los escritores, que por las feministas. Entonces, por unas cosas que también he leído es que lo que ocurre es que unas feministas famosas tapan a las que no son tan conocidas. Pero está resurgiendo ahora el tema de Cristina de Pizán, que bueno, que está de moda, así que les aconsejo que lo vayan comprando y leyendo, porque además la primera parte es un poquito pesada, pero después sí es interesante cómo va armando, más que nada cómo defiende la argumentación, que eso la gente de la abogacía, aquí nos puede decir nuestra compañera, que también además de ser psicoanalista es abogada, nos puede explicar un poco más sobre el tema. Pero bueno, eso lo dejo. Bueno, nada más. Muchísimas gracias. Adiós. Vale, vale. Bueno, ahora tengo... Ahora voy a presentar a mi colega y compañera del alma, Mirta García, un momentito, porque lo tengo... en el móvil. Voy. Está todo el mundo con COVID. Veo que aquí un paciente me avisa que tiene COVID. Que dio positivo. No. Mirta García Iglesias es miembro de la Escuela Lacañana de Psicoanálisis de la Asociación Mundial de Psicoanálisis. Fue directora durante unos años, del periodo de 2006 a 2008, directora de la Biblioteca de la Sede de Madrid. Así es, ¿no? Muy bien. Entonces, colaboró durante más de 10 años en la sección de opinión del periódico de Villaviciosa Digital. Tiene también otros escritos editados en otras publicaciones. Bueno, le doy la palabra a Mirta, que tiene un tema importantísimo, interesantísimo, sobre Mercedes Pinto. Pinto, perdón. Pues se me cruza ahora con la Pizan. Sí. Bueno, buenas noches. Antes que nada, agradecer a Sergio la posibilidad de intervenir en este espacio de Silo Joyce. Agradecerle el poder estar aquí con vosotros esta noche. Y también agradecer a nuestro colega catalán, Antonio Vicenz, porque en mi gusto por rescatar mujeres olvidadas de la historia, como ya me pasó hace muchísimos años con María Lejárraga, que precisamente ahora está como muy de moda últimamente. Incluso hay una película y están apareciendo muchas cosas de ella ahora. Pero fue una mujer que yo, paseando por Madrid, por la librería de mujeres, hace muchos años, buscando mujeres. Porque me gusta esto de encontrar mujeres que se quedan perdidas. Y ahí la encontré a María Lejárraga, que ahora precisamente sale a la luz. Y a través de Antonio Vicenz, antes de la pandemia, en las jornadas que creo que fueron en el 2019, las jornadas de la escuela, no sé si 2019 o 2018, lo tengo un poco perdido, antes de la pandemia, él trajo a colación a esta mujer. Y ello me llevó a investigar acerca de ella, con lo cual también le quiero agradecer a Antonio Vicenz. Bueno, fuera ya hechos los agradecimientos, pues voy un poco a introducirles y a contarles quién es Mercedes Pinto. Mercedes Pinto, Iván, si puedes poner la primera fotografía de ella, así la pueden ver, ¿no? Bueno, Mercedes Pinto es una tinerfeña, nacida en La Laguna, el 12 de octubre de 1883. Ella pertenecía a una familia acomodada, con muchos recursos económicos, o sea, acomodada no solamente a nivel económico, sino una familia muy rica intelectualmente. Primogénita, su padre, un hombre de letras, un catedrático muy reconocido en el medio, un gran prosista que muere de tuberculosis cuando la niña apenas contaba 16 meses. Entonces, son dos, digamos, los enunciados y los dichos que ella va a oír y que le van a manifestar los amigos de su padre en la primera infancia, cada vez que la veían, ¿no? Estos dichos y oídos, en la primera infancia, como comentaba, son, qué lástima que esta criatura no haya nacido varón. No haya sido varón. Y otra, otro de los dichos era, tienes un talento asombroso. Este enunciado, dicho y oído numerosas veces, luego se cristaliza en lo que fue su vida adulta, porque realmente fue una mujer totalmente talentosa, absolutamente talentosa. Poetisa, narradora, autora de obras de teatro, de programas radiofónicos, líder feminista, ocupó en el feminismo un lugar muy preponderante, muy importante, periodista, conferenciante, y precisamente una de estas conferencias que impartió en la Universidad Central, en Madrid, que se tituló El divorcio como medida higiénica, le costó el exilio. Gobernaba Primo de Rivera, esto es el año 1924, gobernaba Primo... Déjame hacerse cuidito, porque me pongo un poco nerviosa. Porque escucho... Gobernaba como... Gobernaba como contaba Primo de Rivera, y era bajo la monarquía de Alfonso XIII. Ella era amiga de Carmen de Burgos, Carmen de Burgos estaba enferma, entonces le pide si la puede sustituir y dar una conferencia en la Universidad Central. La conferencia que ella da se titula El divorcio como medida higiénica y fue realmente absolutamente revolucionaria, porque ella alega todo el tema del divorcio, de que las mujeres tenían derecho a divorciarse, indudablemente en la España de esa época era una bomba. Es más, Primo de Rivera la cita y le dice que qué es lo que hace, que España tiene un concordato con el Vaticano, etcétera, etcétera, que eso es impensable, y ella se entera de que va a ser deportada a Fernando Pó. Cuando se entera que va a ser deportada, pues exilia. Y se marchan a Uruguay, a Montevideo. Se marchan a Montevideo, a Uruguay, ¿y por qué Uruguay? Porque Uruguay en esos momentos era una sociedad muy avanzada, era una sociedad que protegía especialmente a la mujer con esa legislación que para la época era avanzada, porque, por ejemplo, existía el divorcio desde el año 1907 en Uruguay, y en el año 1913 ya se podía una mujer divorciar con solo expresar su voluntad. O sea que, en ese sentido, era años luz de lo que sucedía en España, bueno, en España e incluso en muchos otros países. Y además recogía a los refugiados políticos de muy buena manera, y ella tenía también muchos contactos para llegar a Uruguay, por ejemplo, la escritora Juana de Ibarburu, Brum, que había sido expresidente del país, o sea que llevaba referencias. Allí, ella pierde, hay tres acontecimientos que marcan su vida, y muy importantes, y uno de ellos es precisamente la pérdida, no, uno de los primeros acontecimientos que le marcan su vida es cuando tiene 16 años ella pierde a su primer novio, del cual estaba enamorada, y con el cual iba a contraer matrimonio, y fallece. Entonces, la religión y la poesía es lo que le sirven a ella para procesar el duelo, se aferra, digamos, a la poesía y a la religión. Y el segundo acontecimiento que la va a marcar es la muerte de su primogénito, y Iván, ¿puedes poner la segunda fotografía? No, perdón, es la tercera, sería esta. Este es su primer hijo, Juan Francisco de Foronda, el niño muere cuando ellos se están exiliando, porque se iban a Montevideo, pero hacían escala en Lisboa, y fallece el niño. Y ella dice que ese hijo fue para ella, en sus propias palabras, más que un hijo, un amigo, más que un hijo, porque lo acompañó, digamos, en la tortuosa relación que mantuvo con su primer marido. El chico, unos 11, 12 años, parece ser que murió de un ataque de alta, de tensión altísima, y, sí, de tensión muy alta, y que parece ser que por haber vivido situaciones muy estresantes. Efectivamente, vivió situaciones muy estresantes con, precisamente, con el padre, con Juan de Foronda, que es el protagonista de la película, bueno, donde está el, digamos, el sujeto paranoico con el cual ella se casa, que es su primer marido. Este es uno de los hijos. Con este Juan de Foronda, con su primer marido, ya tiene tres hijos. Comienza a escribir las primeras poesías y cuentos con muy pocos años. En la adolescencia, sus versos son publicados en el diario de Tenerife, y esto le valió el apelativo de la poetisa canaria. Un acontecimiento también muy duro para ella fue la muerte de su querida y adorada hermana. Eran dos hermanas, ella la primogénita y otra hermana, ¿no? Esta hermana fue una compañera inseparable de su infancia. Cómplice, confidente, amiga. Muy diferentes ambas. Mercedes desde niña mostraba un carácter muy tempestuoso, inquieto, amante de la justicia, vehemente. En cambio, su hermana era una muchacha más seria, más juiciosa, y en numerosas ocasiones salvaba a su hermana de situaciones embarazosas que creaba, que ella misma creaba y de la cual después quería evadirse y era su hermana la que siempre, digamos, la salvaba. Tales como que seducía a diestro y siniestro a los muchachos, y luego se ocultaba, se desaparecía, entonces la hermana tenía que salir ahí a dar la cara y la protegía, digamos. Manifiesta, Mercedes, nunca estuve contenta de ser niña, manifiesta en más de una ocasión. Estaba encantada con su imagen, pero no tanto con su carácter. niña indómita, discutidora permanente, diputado de la oposición, la anarquista, eran los significantes que le decían los miembros de su familia. Con sus interpelaciones, ponía siempre al descubierto la hipocresía y las mentiras en las cuales se sostenía el ideario católico. Por ejemplo, la letanía esta de comerás el pan con el sudor de tu frente, parirás a los hijos con dolor. Entonces ella se preguntaba, siendo niña, pero esto es Dios, Dios es tan vengador, ¿cómo puede decir esto? De que se va a parir con dolor, ¿no? Estas letanías, ¿cómo las puede decir Dios? Si Dios es tan bueno, tan todopoderoso. O, por ejemplo, cuando un maestro de obras, un albañil de la casa familiar, le hace una cometa. Entonces ella, para agradecerle que le había hecho la cometa, lo invita a comer, a tomar una taza de chocolate con bizcochos y lo lleva a la casa. Obviamente, cuando llega a la casa no lo dejan pasar al empleado. Con lo cual, eso provocaba siempre situaciones de encuentros con la familia, ¿no? Todos estos actos siempre ponían en cuestión a la fe religiosa, ¿no? y conservadora que ostentaba a la familia. O sea, eran contradicciones, porque si la religión siempre está tan al servicio de los pobres, etcétera, etcétera, ella encontraba que ahí había una gran contradicción entre lo que la religión, digamos, decía o proclamaba y lo que en realidad después, cuáles eran los actos de la cotidianeidad que no tenían nada que ver con aquello que se proclamaba. entonces, en ella, que es esta novela, esta, esta novela fue editada en Chile en 1934. Esta es su segunda novela autobiográfica y narra cómo desde niña tuvo el sentimiento de amar lo difícil, de sentirse feliz en el dolor. Todo esto es muy importante porque son manifestaciones que ella hace en el relato que luego se van a plasmar realmente en lo que fue esta elección amorosa que hizo con este hombre. Entonces, y es literal cuando digo sentimiento de amar lo difícil, sentirse feliz en el dolor, son palabras de ellas, de la escritora. Luego, a pesar de haber sentido miedo ante la presencia de Juan de Foronda y ahora sí, perdona Iván, te puedo pedir que pongas la segunda fotografía para que puedan ver a a su marido, este es Juan de Foronda. Entonces, a pesar de haber sentido miedo ante la presencia de él, capitán de la Marina Mercante era, y era catedrático de la escuela náutica de Canarias y a pesar de no estar enamorada de él, de apenas conocerlo, porque la boda se precipitó, se organizó en muy poco tiempo, ¿no? Ella siente la imperiosa necesidad de hacerse cargo de su sufrimiento y de convertirse en su salvadora. Más adelante dirá, yo había nacido para el sacrificio, de lo que había en realidad que estar satisfecha, porque era la señal de los elegidos, debía salvar el alma de él y yo sentí piedad de él, yo iba a cuidar de un pobre enfermo de tristezas perennes, iluminar las horas de su soledad, ganar la gloria con mi sacrificio, plasmar la ilusión de mis juegos de niña, yéndome con el ogro temeroso y entristecido para ayudar a su salvación, ser el héroe de mi propia vida con la realización de gestos valerosos. Estos son extractos cogidos de la novela, ¿vale? Entonces, como decía antes, estas confesiones que están vertidas en el relato dan cuenta de su elección amorosa, sin vislumbrar ella en dónde se adentraba y cómo pasaría de sentir piedad a sufrir maltrato. disimular, callar, mentir es lo que hará Mercedes los primeros tres años de su matrimonio, convivencia que durará diez años. Diez años marcados por el sufrimiento, la locura, angustia, miedo, inquietud, lágrimas, golpes, injusticias, sin sentidos y un largo, etcétera. En una ocasión que visitan a una tía de Juan, de Foronda, esta admite que está loco, que en la familia hay muchos casos de locura y que este infeliz es una normal. Entonces, en un principio, Mercedes se siente aliviada con lo que cuenta esta mujer, porque en un momento dice, bueno, si yo puedo demostrar de que este es un hombre que está enfermo, de alguna manera voy a poderme liberar. Pero ella no contaba con la férrea alianza que existía entre la iglesia y la justicia. O sea, por un lado, la religión y la legislación se oponían profundamente a que una mujer en España en esa época pudiera deshacerse de un matrimonio así, porque sí, era imposible, era imposible, no se podía. O sea, una mujer no se podía desentender de los compromisos que había adquirido. Así porque sí, porque no, porque no se podía. El papel de la iglesia era impresionante. Lo sigue teniendo, lo quiere y pretende seguir teniendo hoy en día, siglo XXI, imaginaros en esa época como era. Entonces, a través del trabajo y de las mejores novelas, a partir de la novela de él, que es esta, esta obra está basada en la trágica relación que mantuvo con Juan de Foronda, un sujeto paranoico. Entonces, trataré un poco a partir, digamos, del visionado de la película de un poco señalar los mecanismos, digamos, de la paranoia. Algo, señalar lo poco y sucintamente y digamos, como diría yo, discretamente y humildemente lo que pueda transmitir. Dice, la novela fue publicada por primera vez en México en 1926. La obra ya estaba escrita en España unos años antes, pero el exilio tan precipitado impidió que se pudiera editar. Es la novela más célebre, la más conocida de la escritora por varias razones, por su contenido biográfico, porque fue llevada al cine por Buñuel y porque tuvo varias ediciones en Uruguay, en Chile, en México, en Madrid y en Canarias. Tiene un estilo lacónico, breve, conciso pero a la vez profundo e intenso. Narra con sutileza y con discreción instantes muy escabrosos, pero simplemente enuncia los acontecimientos. Todo está reducido al mínimo, incluso el título mismo, porque se titula Él. Adaptada por Buñuel, fue llevada al cine en 1952. Filmada en México, constituye una de las obras maestras de Buñuel. ¿Se escucha muy alto? ¿Bien? ¿Está muy alto? ¿Qué? ¿Que no me acerque? Ah, ah, vale. Decía, cuando Buñuel se refería a la película, decía que era una de sus preferidas. Yajla Khan proyectaba el film a sus alumnos en el hospital de Saint-Anne para ilustrar un caso de Paranoia en el mismo hospital donde impartía seminarios y hacía presentaciones clínicas. El film es una adaptación libre del relato de Mercedes Pinto y algunas escenas de la película son fieles al texto o fidedignas al texto, tales como la escena donde ella se encuentra con su madre y la misma le expresa que si un hombre habla tan con el alma y hasta llega a llorar, no puede mentir. No sé si recordáis la escena que es cuando ella llama a la madre desesperada pero ella primero la madre pasa a hablar con él, etc. Otra escena que es fiel al relato es la del encierro en el cuarto de trabajo de él, cuando se pasan horas y horas que él está desesperado, que tiene que escribir y no puede, que está totalmente agitado, en crisis, etc. Y luego la escena de las cuerdas y la del revólver están cogidos del relato pero con variaciones, digamos, tienen variaciones en el film. El punto de partida del relato son los primeros días de casados en el relato. El personaje entonces de Raúl, el amigo y el primer novio de ella con el que se va a casar en el film, así como el mayordomo y el amigo de Ricardo que encuentran en Guanajuato, no aparecen en la novela. Esos personajes en la novela no aparecen. Los hijos, son varios los hijos que nombran la narración porque en el relato ella, como dije antes, tiene tres hijos con él, aunque el que tiene más protagonismo en el relato que apenas igual lo nombra es al niño que les enseñé antes. Los perseguidores, digamos, los malvados que quieren su mal en la historia están concentrados en sus amigos más cercanos en el relato. En el film son todos sus enemigos, son aquellos que le llevan el pleito, el pleito por las antiguas posesiones de la familia. Esos son los enemigos los que quieren gozar de él, los que lo quieren hacer su mal, etcétera. y están en un primer momento concentrados, los concentró en la figura del abogado. La segunda escena recordaréis después del oficio religioso, después de Santo viene la escena con el abogado que lo echa, que dice que... Sí. En cuanto al final del relato, en el relato él se pega un tiro y es llevado al hospital. Posteriormente es declarado loco y es ingresado. Y aparentemente recuperado, le dan el alta en contra del parecer de la mujer. En el film para mí, el final del film para mí está muy logrado porque, desde mi punto de vista, porque cuando van al convento a hablar con el prior, el diálogo me parece muy rico en el sentido que cuando Francisco tiene con el prior el diálogo donde le pregunta el niño era de ellos y el Francisco dice sí, el prior dice sí y entonces Francisco, ya ve usted padre como yo no estaba tan perturbado como decían. O sea, se ve en estas palabras cómo sigue fiel a su certeza inicial. O sea, no se ha modificado nada. Él sigue en lo suyo, él sigue igual que nada se ha modificado. Por eso me interesó cómo resuelve el final de esta manera. Dice, luego dice el tiempo se ha encargado de darme un poco la razón. En fin, murió el pasado a quien encontré la verdadera paz del alma. En el film la religión tiene una presencia e importancia fundamental, no tanto así en el relato. Y luego tenemos el tema del fetichismo. Esta es una licencia propia de Buñuel, en el relato no aparece nada de esto y ya lo podemos ver en otros films de Buñuel como por ejemplo en Viridiana. Hay tres escenas que podemos recordar. Iván. Gracias. 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 Bueno, aquí, por ejemplo, en esta primera escena, vemos como la mirada de Francisco pasa. Desde el beso que el padre del asco le da a los pies del niño, ¿no? Y beso que tiene una marcada connotación erótica. ¿Sí? Y luego va a los zapatos de la mujer y de ahí la cámara sube hacia el cuerpo de Gloria. O sea, luego en la segunda escena. Vemos él ordenando los zapatos en el cuarto, acomodándolos. ¿No quieres ponerle unas letras a mamá? Gracias. Y en la tercera… Esto es luego del baile con el abogado que le pide que… la fiesta que tienen en la casa. ¿Qué te pasa, Francisco? ¿Por qué estás así conmigo? ¿Qué linda estás esta noche? Quiero olvidar todo, Gloria. ¿Olvidar qué? No creo haber hecho nada que pueda disgustarte. Dame un beso. Francisco, por Dios, que no pueda… ¡Déjame! ¡Déjame! ¿Por qué? ¿Por qué? Prefieres al abogado, ¿verdad? ¿Qué dices? ¿Crees que no tengo ojos? ¿Que no vi cómo te insinuaste con él? ¿Cómo puedes decir eso? Porque es cierto, te portaste… Entonces, vemos que entonces lo que caracteriza, digamos, al sujeto en una estructura perversa es que él tiene una certeza sobre su goce. Él sabe cómo, dónde y con quién alcanzar la satisfacción sexual. Un verdadero perverso es un sujeto y cito literal a Miller en introducción al método psicoanalítico. Miller dice un verdadero perverso, lo cito literal, ya sabe todo lo que hay que saber sobre el goce. Fin de la cita. En la novela hay varios relatos, varias situaciones donde ella cuenta escenas o situaciones muy crueles. Por ejemplo, cuando el marido aplasta un pajarillo, le da un pisotón a un pajarillo, que era un pajarito que habían rescatado con el niño, que tenía cuatro años en esos momentos, y habían rescatado un pajarillo para ponerlo en libertad. Y una vez que deciden que van a poner el pajarillo en libertad, llega él y le da un pisotón al pajarillo y lo aplasta. Luego manda a matar un perrito que tenían los niños. Luego lanza a un gatito, que era un gatito que era un gatito de ella, porque él decía que iba a querer más al gatito que a él. Y en un momento lanza el gatito desde la azotea, metido dentro de una bolsa, y entonces ella siente el chasquido del cráneo del gatito contra las losas. Pero todo esto en el relato está contado de manera, está enunciado. Quiero decir, no hay ningún tipo de morbo en el relato. Sería, si habláramos de teatro, sería el teatro brechtiano. Quiero decir, con una separación totalmente, una enunciación. Donde, como si ella, como si el que estuviese contando fuese otro. O sea, no hay ninguna recreación morbosa ni demasiado descriptiva en el relato. Está contado de esa manera, está sencillamente enunciado. En la siguiente escena al oficio de la iglesia, la del Jueves Santo, ya ahí vemos el delirio de reivindicación. Que es cuando él se encuentra con el abogado. En la reivindicación de bienes. El abuelo había sido usurpado injustamente de sus propiedades. ¿Sí? Entonces ahí, él convierte a su abogado en el otro que quiere dañarlo. En el otro gozador que quiere abusar de él. O sea, recordáis la escena, ¿no? También se vislumbra como una especie de una velada homosexualidad con el mayordomo. Aunque no esté explicitado en el film. Pero hay algo de eso con ese hombre. Luego está la escena del campanario. Donde hay un despliegue megalómano por parte de él, de Francisco. Y esta escena nos recuerda a la película Vértigo, de Hitchcock. Hitchcock era muy admirador de Buñuel. Lo admiraba muchísimo. Y yo creo que la escena del campanario de Vértigo, de alguna manera, no deja de ser un homenaje a Buñuel. Luego tenemos las escenas de Iván. Esto es cuando se encuentran con el amigo que vienen a comer, ¿no? ¿Qué tal el paseo? Muy agradable. El día es espléndido, ¿verdad? Magnífico. Como hecho de encargo para unos recién casados. Bueno, luego nos vemos. Hasta luego. Creo que ese tipo te está siguiendo. ¿Qué ocurrencia? ¿Por qué te imaginas eso? Vivirá en este hotel. Puede ser. Pero yo me entiendo. La carta, señor. Un buen bistec, nada más. Ah, y una cerveza negra bien fría. Muy bien, señor. Es más descarado de lo que yo me imaginaba. Ahora te está haciendo señas. ¿Tú crees? No es posible. Te lo digo yo que lo he visto. No lo mires. Y sonrías. Y no nos ocupemos más de él. Esto ya es demasiado. Se está riendo de mí. Vámonos. Por favor, Francisco. Vámonos, te digo. Y disimula. ¿No van a comer los señores? Preferimos comer en el cuarto. ¿Vemos la siguiente escena? Sí. El señor ingeniero no está. Ahorita que salí para traer la leche, lo vi salir. No hace ni un minuto. ¿Se ríe usted de mí? Si yo no me leí, señor. No. No, no. No. No te pierdas nada. No, no. No. No, no, no. No lo hará. No, no, no. O que no había más? ¡Gracias! Siga, yo le indicaré. 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 El fenómeno elemental. Siga, yo le indicaré. Siga, yo le indicaré. Siga, yo le indicaré. Sigo le indicaré. Siga, yo le indicaré. Siga, yo le indicaré. Sigo 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 le indicaré. con el corazón. Sigo le indicaré. 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 Sigo le indicaré.